Muy deprimido por lo que pasó en la prueba Y con lo del robo Ya me imagino que digita, ¿no? Sabe que ni tanto lo hice ¿Ya no? No Bueno, y parece increíble porque, bueno Se dañó la oportunidad de demostrar que yo soy un buen ayudante de cocina, pero Pero me pongo a pensar en la forma como me defendió Andrea Y saber que ella todavía cree en mí Y el corazón se me llena de alegría, ¿sabe? Imagino que dicha Lo que todavía no he podido entender es qué pasó con el postre Porque yo hice todo como era Bueno, a menos que... ¿A menos que qué? No sé, Luis, ¿usted está seguro que cogió el chocolate? Porque... ¿Qué está diciendo? No, nada, nada Si no, simplemente de pronto usted estaba nervioso y cogió la botella que no era Yo tampoco me di cuenta Ahora resulta que es mi culpa que le haya negado el ascenso Es lo único que me faltaba, no puede ser Eso me pasa por ayudarle A la siguiente usted va solo por sus hechosos ingredientes Luis Luis, Luis, Luis No, yo no quise decir eso, hermano Muy delicioso Te vi, te vi, te vi, te vi Comiéndote el platillo que preparó Alejo No, no estaba haciendo nada Claro que sí Y por la cara que tienes parece que está bueno No que era tan mal cocinero Ah, te refieres a la sopa de pescado esta Sí, bueno, un consomé barato Cuidadito, Ramón Cuidadito Mira que ese muchacho te puede quitar el puesto Hoy le salieron mal las cosas, pero mañana quién sabe Jamás podrá igualarse ese miserable A un chef de talla internacional como soy yo No hables estupideces, Blanca Ay, no, tan grosero Yo que venía a terminar lo que habíamos empezado en la cava Cuando la señorita Andrea nos interrumpió Pero en otro momento, pues No Me lo hubieras dicho desde un principio, mi amor Yo creo que esta la cena está mejor que la cava, ¿no? ¿Sabes qué? No Terminaremos esta noche, pero con todas las de la ley ¿Pero por qué, mi ratoncita? Porque sí Porque yo quiero que me lleves a un sitio especial Con yacuchi Y con espejitos en el techo Y camita rotatoria y todo eso Y yo quiero, mi amor, entre saunas blancas hacerte volar Me gusta cuando te pones así de poética Entonces esta noche te voy a llevar a un sitio de esos, mi amorcita Ay, sí ¿Y tu mujercita qué? Ah, esa, no te preocupes Yo la tengo dominada Ay, gatito Ese es el gatito que yo conozco, mi amor Y también el ratoncita El ratoncita sin queso Está bien, más tarde hablamos del sitio y la hora, ¿ok? Sí Luis, Luis Bueno, ¿y a usted qué le pasa que trae una cara peor que la mía? Nada, lo que pasa es que sigo furioso por lo que le pasó a Alejo Estoy seguro que fue Sepúlveda quien lo inculpó en todo esto Sí, a mí, como siempre se me ocurrió la brillante idea, pues, de decirle a Alejo que fuera esta noche a mi casa Pues, ya que pasó un día de pesadilla, pero realmente no No me diga que mi hermano la volvió a rechazar porque entonces sí comienzo a pensar que él batea para el otro lado Pues Alejo me dijo que se sentía muy triste, que después del fracaso en la prueba culinaria, pues, no quería salir esta noche Pero si yo acabo de hablar con él hace un momento y para mí no estaba tan mal Ah, entonces me imagino que Alejo una vez más me sacó el cuerpo olímpicamente, Luis Él me hizo exactamente lo mismo, Andreita, cuando le recordé lo del tour por la ciudad Y yo ya no sé qué hacer, yo estoy loco por ella No sé cómo convencerla de que por lo menos le dé una oportunidad para salir de una Ay, Luis, y Alejo no está en su mejor momento realmente Según yo tenía entendida, a usted le encantaba mi hermano Alejo me encanta, me fascina, pero pues, en la vida hay momentos que yo creo que es mejor dejar que las cosas fluyan No sé, no empujarlas o dejar que pasen por casualidad A ti te estaba buscando, George ¿Qué pasa? Andrea, suéltame, que esta es la chaqueta hecha en LA Eres de lo peor ¿Por qué? ¿A qué te refieres? No fingas más, Sepúlveda me contó de tu plan para despedir a los hermanos Toro Y ordenaste que metieras sus cubiertos en el locker de Alejandro Toro Ah, pero esto es ridículo ¿Y es que no sabes hablar de otra cosa? Esos dos lo que te producen es una obsesión Mal, sana ¿O qué pasa contigo? ¿Estás por aquellos días o qué? No te aguanto más tus insultos, George Yo no entiendo por qué te ensañas en hacerle a la vida imposible a gente que no te ha hecho absolutamente nada Susi Hola, Cati, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Quién? ¿Has visto a Andrea? Eh, sí, está en la terraza conversando con George Ay, ¿será que se ha reconciliado o qué? Yo no creo, Susi, pues, después de la cachetada que le acabo de pegar Pero esperemos a que ella misma nos cuente qué fue lo que pasó, ¿no? Ya, ánimo, amiga, no pierdas el impulso, nada se ha perdido ¿De qué estás hablando? Ay, no quiero ni saber ¿Entonces qué? ¿Al bar a esperarla? ¿Se demorará mucho? No Pues, como la de ellos, son conversaciones que se sostienen De un solo golpe No creo Andrea Primero me pegas y ahora me insultas No te reconozco Antes teníamos planes Me querías Eras una persona normal Tan rápido se te borró lo que sentías por mí Yo no estaba enamorada Y si alguna vez no estuve, afortunadamente me di cuenta que fue un error haberme fijado en ti ¿Cómo pudiste llegar a semejante bajeza? Andrea, Andrea, wait, wait Ok, ok, me equivoqué Pero lo hice por ti, por tu papá, por el restaurante Además, no entiendo tú por qué insistes en odiarme cuando yo lo único que hago es adorarte Yo no te odio, George Pero al paso que vas No vamos a poder ser ni siquiera compañeros de trabajo Le vas a contar a tu papá Por favor, no lo hagas Mira, no solamente me romperías el alma, sino que me dejarías muy mal delante de él Andrea, please Tu papá me tiene en un concepto muy alto Y me dolería mucho decepcionarlo Por una acción tan, tan infantil Please, no lo hagas No le voy a decir nada Pero no por ti Por él Por no provocarle una decepción de que te vea como realmente eres A cambio de eso, te voy a decir una cosa No te vuelvas a acercar a los empleados de este restaurante Andrea Ay, Ben, qué pena Un segundo te tenemos que preguntar algo muy importante ¿Por qué no fuiste a la comida? Cuéntame Qué pena, Susana, pero ahorita no puedo hacer visita Andrea, Andrea ¿Te podemos ayudar en algo? Gracias, Katy, pero en este momento tengo mucho trabajo en mi oficina Después nos vemos Sí, pero yo voy a esperar a que tú te desocupes Porque te tengo que hablar una cosa muy importante, ¿bueno? Bueno, más tarde hablamos Bueno, y un consejito No te estreses mucho porque te arrugas Gracias, Susi Lo tendré en cuenta Oye, tú también Mírame estas patas de gallina que tienes Además de todo Usted resultó ser el más cobarde de los cobardes Mi norte Me voy a ni olvido Déjeme, yo le explico ¿Explicarme qué? ¿Es que no tuvo los pantalones para guardar un secreto? No, no es eso Es que la señorita Andrea me amenazó Me amenazó con echarme el trabajo Y yo lo necesito Usted es como un idiota cayendo de trampa ¿Se le olvidó que Andrea es simplemente la jefa de personal Y yo soy el gerente de este restaurante? Perdóneme, pero hija de dueño mata gerente Debió definir mejor sus lealtades, Sepúlveda Mi lealtad es con usted, mi lord Pero mis necesidades son el trabajo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Para que la voz! Debió negar que inculpamos a Alejandro Toro hasta la muerte si es necesario Usted sabe cómo son las mujeres de insistentes Es más, usted tiene razón Entre la señorita Andrea y los hermanos Toro Si hay algo raro ¿Really? Yes, sir Sígalos Pero que no se den cuenta Porque si vuelvo a tener un problema con Andrea Soy yo el que lo voy a sacar a patadas desde el restaurante Cuente conmigo Para lo que sea Para usted Hasta el infinito No despierta de vista Quiero saber qué intenciones tiene Andrea con Alejandro y Luis Toro Go Go Andrea Hola Alejo ¿Cómo está ese ánimo? Bien, bien Mucho mejor después de haber hablado con usted Se me tranquiliza muchísimo Porque usted es de esas personas que cuando están mal Es porque algo no está funcionando en el universo Lo mismo digo de usted ¿Y? ¿En qué le puedo ayudar? No, no en nada No, sí, pues A ver No sé, de pronto estaba pensando preguntarle ¿A qué hora sale usted de trabajar? Como a las ocho, ¿por qué? No, pues para organizar su oficina Sí ¿Eso era todo? Sí Pues a las ocho Andrea Pues yo quería saber si de pronto esta noche Qué bueno que están descansando Porque me hacía falta estirarme un poquito Permiso Tengo mucho trabajo que hacer Yo también tengo que trabajar Permiso Qué mal humor Qué trabajadores están A organizar su oficina Mucho imbécil ¿Por qué no la invité a salir? Cuidado hermanito Que empezar a hablar solo es uno de los primeros síntomas de locura Me asustó Será la conciencia Digo, los nervios ¿Por qué voy a estar nervioso? No lo sé Usted dígamelo Ay, Alejito Mire Lo que usted necesita es desestresarse Y estar pensando en que quizás podríamos salir Con mi mamá hoy en la noche ¿Qué le parece a los tres? ¿A rompear? ¿Eh? ¿Esta noche? ¿Por qué? No me diga que no puede, Alejito ¿Ya tenía plan o algo? ¿Qué plan voy a tener? Pues no lo sé Usted dígamelo No Pues nada Igual Pensaba como salir a caminar por ahí A conocer la ciudad, ¿no? Justamente A mi mamá le encantaría conocer la ciudad con nosotros ¿No le parece? No, Luis A ver, lo que pasa es que quiero salir solo Sí, hoy he tenido un día muy duro Y quisiera salir solo a caminar Entonces sí tenía plan Y además Mi mamá y yo le incomodamos No, no, no es eso Si quiere mañana, lo que quiera Pero hoy quiero estar solo Pero bueno, no importa Si va otro día Luego no diga que yo no quiero hacer planas en familia No sé, de pronto estaba pensando preguntarle ¿A qué hora sale usted de trabajar? Como a las ocho, ¿por qué? No, pues para organizar su oficina Sí Aló Andredita, ¿cómo está? Hola, Leito ¿Y ese milagro que me llama a la oficina? No, nena Es que quería saber ¿A qué hora sale de trabajar? Con usted ya van dos personas Que me lo preguntan ¿De verdad? ¿Y la otra persona? ¿Quién fue? ¿Algún muchacho Que la invitó a salir o qué? La quisiera Pero no No me preguntó para eso Sino para ver A qué horas podría arreglar mi oficina ¿Y quién le preguntó eso Que la dejó tan triste? A Leo ¿Y cuál es su risita, Leo? No, pues Que seguramente le preguntó eso Fue para invitarla a salir Y después no se atrevió ¿Será? No No creo Él me lo hubiera dicho de una vez Ay, mi amorcito Puede que ese muchacho sea tímido Y por eso no pudo Pero quién sabe, mi amor A lo mejor le da la sorpresita Y le invita a salir Y por lo que veo A usted le encantaría, ¿sí o no? La verdad No estaba ni pensando en eso Está bien, mi amor Como diga Está bien Sí me gustaría que Alejandro Toro Me invitara a salir Pero si él no se anima ¿Yo qué puedo hacer? A lo mejor yo no le encusto No sé Yo qué hago pensando tonterías, Leito Además entre nosotros No puede haber nada Es absurdo Mira, no se imagina La montaña de trabajo Que tengo acá Más bien hablamos en la casa Bueno, yo termino Para podernos ver A las ocho y media Chao Chao Qué opaco ¿Cómo vamos? Regular tres cuartos Las preocupaciones Que nunca faltan, Danielito ¿Lo dice por lo del robo? Yo estoy seguro Que Alejandro no lo hizo Y me preocupa saber Qué tiene uno No me dijo Que es capaz De hacerle semejante cochinada Por eso lo tiene que aconsejar Para que no se meta Con nadie y no se mete en líos Imagínese Yo que soy su papá Que lo abandono Y ahora aconsejarlo Y él sin saber la verdad ¿Cómo? Y es que usted no Usted no ha hablado Con su exmujer Rita está decidida Que ellos no se enteren Que yo estoy vivo O lástima Sí Pero sabe Le gané una Ahora Rita y mis muchachos Se van a quedar en mi casa ¿Cómo así? Imagínese pues Tuve un problema con el dueño de la posada Y se va a quedar allí en mi casa ¿Y cómo hizo para convencerla? Así nomás No, al comienzo no quería Pero no había otra alternativa Y se van a quedar allí Mientras cocinan donde dicen ¿Y usted cómo está? Danielito feliz Pero feliz Como viviendo un sueño Mejor dicho Nunca pensé Que iba a volver a tener A mis muchachos Y a Rita En mi casa Ahora Ahora sí Tiene que aprovechar Y contarles Teniéndonos ahí Va a ser fácil No, pero ya le dije No puedo, no puedo ¿Pero por qué, hombre? ¿Por qué no lo hace? Pues Rita no lo va a permitir Porque quedaría con ellos Como una gran mentirosa O tarde o temprano Se van a enterar Y entre más tarde Va a ser peor Pero ahora No le va a llevar La contraria a Rita Ahora que habla de eso Lo dejo, Danielito Tengo que ir a contarle A Alejo y a Luis Que ya no viven en la posada ¿Ahí? ¿Le eche un ojito? No, no, no Paco No dejo plata por ahí, ¿no? Paco Muchachos Los estaba buscando No me diga, don Paco Que ahora es a mí A quienes están acusando De haber robado Los cartoncillos De Sepúlveda No, no No pasó nada de eso Ya me estaba asustando Es relacionado con ustedes Hablé con su mamá Ya no tienen que ir A dormir a la posada De lampones del cojo No me diga Que nos sacaron Por falta de pago No, no, no Es que hablé con ella Me contó Que no soportaba Un día más en ese lugar Pobrecita Nada más de pensar Que tiene que estar Lavando ropa Para el cojo inmundo ese No nos pasé Cuando me contó Que estaba aburrida Y yo le ofrecí mi casa ¿Y ella acertó así de fácil? Realmente lo acertó Por ustedes Pues qué detallazo Don Paco La verdad Sí, pero se me hace muy raro Que ella se haya ido De la posada Sin avisarme Ella me pidió a mí Que les dijera O no se quieren quedar En mi casa No, no, no Por supuesto que sí Está muy bien Digo, cualquier cosa Con tal de salir Del hoyo inmundo ese Don Paco Pero venga No lo incomodaremos Mucho a usted allá Todo lo contrario Son una excelente compañera Para mí Aquí está la dirección ¿Sí? Y nos vemos allá Porque yo tengo que ir A cerrar la caja Su mamá ya está Acomodando las cosas Nos vemos Gracias Gracias, don Paco Qué detallazo Pobre don Paco Se ve que está Como muy solo en la vida Bueno, entonces Andrea Defendió a los tipos estos Ay, sí, Susy Tú no te imaginas Fue todo una heroína O sea, mi amiga Fue genial Es raro Parece que tuvieron Interés personal Por alguno de ellos Ay, qué estoy diciendo No, Andrea Sabati Con un tipo de ese calibre A ver, Susy A ti no te han dicho Que estamos viviendo En el siglo XXI O es que tú te quedaste En la época De los corsés Y los faldones Ahora, sí se me hace raro Que los defienda ellos Primero Que defender su relación Con George Ay, Susy Es que George No es para Andrea Mejor dicho Para nadie Del género femenino Tú te imaginas Si ese hombre Se reprodujera Ay, sería terrible Katy, perdón Se te está pegando El mal gusto de Andrea Yo creo que George Es el hombre perfecto Ajá ¿Te parece? Entonces ¿Por qué no lo invitas A salir y ya? Por favor Y que no me conocieras Andrea es mi mejor amiga Definitivamente Yo no entiendo Por qué el destino De algunas personas Es permanecer en soledad ¿Y ese suspirito Tiene nombre propio? Sí Sí lo tiene Pero no te lo voy a decir Porque ya estoy Lo suficientemente deprimida Como para aguantarme Algún comentario De esos de Susy Marilanda No, gracias Ok, ok Pero tú te lo pierdes Porque yo tengo Muy buenos consejos Para darte Pero bueno ¿Por qué no te tomas Mi vinito? Ya que te tomaste el tuyo Yo me tengo que ir Ya no puedo esperar Más a André Y sabes que De verdad Susy No te tomes las cosas Tan en serio Te vas a arrugar Te vas a poner fea De hecho Mira Ya tiene dos arrugas Ahí en su párpado Sí Cuídate No sé A usted ¿No le parece muy raro Pues que mi mamá Se haya ido Para donde don Paco? No A mí me parece muy bien Que se haya quitado el orgullo Porque ahí vamos a estar Mucho mejor Que en la otra posilga Bueno Pues sí ¿Sabe qué? Lo que es la vida Esta noticia Me llenó de ánimo ¿Ah, sí? ¿Será que le estoy Aprendiendo a usted A ser un poco más Calmado A ver la vida Con filosofía No sé Pero lo que quiero Es reiterarle La invitación Que le hice hace rato Pero ahora Para los dos solos Vámonos a algún lado Vámonos de rumba Vámonos a una taberna Que me dijo Farfán Que estaba muy buena Por acá Hermanito Pero es que de verdad Yo hoy quiero estar solo En serio, ¿sí? Hermano Qué pesado De verdad Mire No lo vuelvo a invitar A mi Vámonos mucho Venga, venga, venga Venga Vamos a ver Para donde van los hermanitos Vámonos va a caer ¿Con quién? Mam No te preocupes Todo va por buen camino Ya puse a mi esclavo A investigar ¿Tú no has hecho nada? Eres un tonto Tonto de la cabeza Si no recuperas a Andrea pronto Nos vamos a ir a vivir Bajo un puente ¿O quieres que te recuerde Que nos van a embargar? Ok, ok Entonces tu hijo No sirve para nada Pero cuando esté En el altar Con Andreita No te vayas a rimar A pedir perdón Bye ¿Qué es esto inepto? Es pura agua Hola, George Por fin alguien que tiene El buen gusto Empezará a beber temprano Falfán, ¿otro para mí? No Susi, please Quiero estar sola Ay, por Dios Estás todavía lamentándote Porque Andrea te dejó La comida servida Y tú estás haciendo Todo lo posible Porque yo me olvidé de eso Bueno, te digo lo que pienso Pienso que Andrea Es una ciega Que no se ha dado cuenta Del hombre que se está perdiendo El gran hombre O tal vez el ciego eres tú, ¿no? Por seguir encaprichado Con esa niñita ¿Eso es lo que piensas? Sí Bueno, pues entonces Voy a tener que seguir sufriendo Hasta que Andreita Se dé cuenta De que nuestro amor Es único E irrepetible ¿Y qué pasó Con el plan que tenías? Que teníamos Darle celos ¿Eso sigue en pie? Pero por supuesto, George Yo por ti soy capaz De hacer muchas cosas Muchas más De las que te imaginas Falfán Otro trago para Susi Gracias Pa, yo pensé que ya te habías ido No Quería saber antes Si descubriste quién Incriminó a ese muchacho Tu papá me tiene en un concepto Muy alto Y me dolería mucho Decepcionarlo Please 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 No lo hagas Please Todavía estoy investigando Mira, mi amor Lo importante Es que estés segura De quién lo hizo Yo no quiero sorpresas Con nadie Claro que ya sé Que en esa gente No puedo confiar ¿Esa gente? ¿Cuál es esa gente? ¿Los empleados? Yo, yo les tengo cariño Especialmente a algunos Como Paco Que llevan muchos años Trabajando con nosotros Pero los nuevos No me generan confianza Especialmente a los jóvenes Que están acostumbrados A obtener las cosas Con trampitas Con truquitos Pero eso no solamente Se aplica a los empleados Papá Me encanta que estés comprendiendo Cómo es que funciona el mundo Y por qué no nos podemos Dar el lujo De ser ingenuos Sí ¿Vamos para la casa? Mira todo el trabajo que tengo Yo llego ahora más tarde Bueno No trabajes tanto Te quiero mucho Mucho, mucho, mucho 7308 Esta es 14 Pues Humilde Pero mejor que la ratonera del copo Sí, claro Lucho Venga Pues no le vayas a decir A mi mamá lo del robo, ¿sí? Es que no quiero preocuparla No se preocupe Como caja fuerte Sí ¿Vale? ¿Quién vivirá ahí? Hola, mis amores ¿Cómo les fue? Bien Hola Y don Paco no viene con ustedes Ah, él llega al rato ¿Ah, sí? Mamá, ¿y qué fue lo que pasó en la posada? Pues Nada, mijo El señor Cojo ese Nos subió el precio de la habitación Y como yo le dije que no Nos echó Pero muy raro Pero muy raro Pero muy raro me parece Porque don Paco nos dijo Que era que usted estaba aburrida ¿Ah, sí? No Pues Ay, mijito Es que yo no le tengo tanta confianza a don Paco Y no le pude contar toda la verdad Pero Sí, pero si tiene la suficiente confianza como para venirse a vivir acá, ¿no? Ay, alejito Es que ¿Por qué tanta pregunta? Finalmente no es del FBI, ¿o sí? Lo importante es que estamos mucho más cómodos aquí que en la posada esa del Cojo Claro Además, esto es una solución temporal, mijito Yo voy a darme un duchazo, ma A ver si se me quita este cansancio ¿El baño? Arriba Ahí encuentra jaboncito, toalla, todo ¿Se demora? No sé ¿Por qué? Pues No, porque yo también me pensaba bañar Como voy a salir Sí Pero supuestamente iba a ir solo, ¿no? ¿O qué? ¿Trata de impresionarse a sí mismo? Eh Eh Bueno, pues Como usted dice De pronto uno se encuentra por ahí en la calle la mujer de su vida, ¿no? Bueno Me ha metado Bueno ¿Aló? Hola, nena ¿Y es que se quedó a vivir allá, o qué? Ay, alejito Le dije que llegaba a las ocho y media Ay, cierto Se me olvidó Ay, sí Se me olvidó Mentirosa Yo me la conozco Usted me llama para chismosear Bueno, está bien, mi amor Lo acepto Pero es que estoy que me muero de las ganas de saber si apareció el muchacho ese que le quita el sueño Leo, deje de inventar tanto Usted debería escribir una telenovela con todas esas historias que se mete en la cabeza ¿Quién dijo que Alejandro me quita el sueño? Mmm ¿De quién dijo que era Alejandro? Si ve, se cayó solita Bueno Porque Estábamos hablando de él antes Pero usted ya me está interrumpiendo el trabajo que tengo Leito, no me va a rendir Hablamos ahora No, pero ¿cómo salta cuando se lo nombro, no? Mamá, ¿será que podemos hablar un momentico? Claro, mijito Dígame, ¿qué necesita? Pues No sé, mamá O sea, a veces siento como si usted y don Paco ocultaran algo Yo no sé ¿Qué es lo que usted está insinuando, mijito? A mí me respeta Paco es solo un amigo que nos está dando una mano ¡Nada más! Sí, mamá Discúlpeme, yo no quería ofenderla Ay, no, papito Discúlpeme usted a mí Que es que desde que llegamos a esta ciudad Ando como Como tan nerviosa Tranquilo, mi amor Confiemos en Dios Todo va a mejorar, ¿cierto? No, y seguro que así va a ser, mamita Sí ¿Se acuerda la promesa que le hicimos de montarle un restaurantico? Era en serio Yo sé, mi amor Yo sé Bueno Yo ya vengo ¿Y para dónde va, mamá? Eh, voy a comprar algo, mi amor Es que aquí no hay sin una cebolla podrida en la nevera Y como que me da vergüenza con Paco Que he sido tan formal Tenemos que colaborar un poquito en esta casa, mi amor Así sea poquito Y a toda la cosa, mamita Vaya con cuidado, bueno Ay, virgencita Esto de hacer inteligencia no es tan fácil como en las películas ¿Qué está haciendo Paco aquí? Yo no sabía que tuviera mujer ¿Y qué tienen que ver los hermanos Baca en todo esto? Lo mejor dicho, lo único que falta es que Llegue la señorita Andrea y completamos el cuadro Ay, Leíto ¿Por qué la vida tiene que ser tan cruel? Cuando estoy con él me siento feliz Él me comprende como nadie en el mundo Y yo siento que él también le pasa lo mismo ¿Y eso qué tiene de cruel, mi amor? Al contrario A mí me parece una suerte encontrarse con una persona Con la cual uno se conecta así de bien Yo sé, pero Eso no puede ser Además, él me dijo que estaba enamorado de una mujer de su pueblo Y me lo dijo muy en serio Amor de lejos, felices los cuatro Ay, Leíto, usted sabe que eso no es así Además, Katy es mi mejor amiga Y ella está enamorada de... ¿De seleccionada de laoria de suerte de las personas Ah, sí No es así No es así Pero no es así Yo pensando y suspirando Por un hombre que lo único que ha hecho es hacerme daño Así es que reciba al hombre de la casa, gracias papá Muy rascadito La próxima vez ve a ver donde se cae la perra borracho Puedo pedir un último deseo Quiero hacer el amor contigo por última vez ¿Qué estás haciéndome Alejandrito? ¿Será que está pensando en mí? Andrea, yo estoy enamorado de usted Desde el primer momento en que la vi No Muy trillado No sé Se debe improvisar porque qué más Sí, yo sé que la veo y me inspiro Bueno, y si me rompe el corazón, pues Por lo menos lo intenté, ¿no? Alejo hablando en solitario Ay, no Es que Luis está profundo Y yo quiero saber si vamos a pedir algo para comer No, don Paco, gracias, yo voy a salir ¿Ah, sí? Sí Pero no me diga que llegó antes de ayer y ya tiene novia No No, pero pues sí Una amiga que me gusta mucho No, eso me parece muy bien Que se divierta, que dejo en la vida ¿Y quién es esa muchacha que lo trasnocha? Porque tiene una carita de arbolito de navidad que ni le cuento Ay, don Paco Es la mujer más linda y más especial que he visto en toda mi vida ¿Y está enamorado? No, pero perdidamente, don Paco Bien Entonces le hago el préstamo oficial de la camioneta Recoja las llaves que están ahí encima de la mesita No, don Paco, no quiero abusar No, no se preocupe No, no se preocupe usted, hombre Tranquilo ¿Y dónde la va a invitar? No sé, yo creo que al mejor restaurante de la ciudad A casa, Sabati Usted tiene razón No lo había pensado Es el mejor restaurante de la ciudad Pero, pues sí ¿Cómo me vería yo allá comiendo y no recogiendo basura? ¿Cómo sería eso? Pero hay otro restaurantico igualmente bueno El Viñedo Es excelente ¿Verdad? Sí Bueno, gracias por el dato La voy a llevar allá Bueno, y dígame ¿Y tiene con qué invitarla? Sí Yo, más o menos Tranquilo No, 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 don Paco No, es en serio Yo le dije que no Tranquilo, hombre Me lo paga con intereses cuando le paguen el primer sueldo Si realmente quiere a la muchacha Deje el orgullo y acepte Porque la primera invitación es la que impacta Si la invita allá Va a quedar como un príncipe Tranquilo Don Paco Mi Dios le pague Oye, muchas gracias Pues no solo por esto Sino por todo lo que ha hecho por mi familia Témenlas cuidando a su mamá Portándose a la altura de lo que ella ha hecho por ustedes Esa es la mejor manera de agradecérmelo Gracias, don Paco Con que mucha salidita con Andrés Sabati, ¿no, hermano? Le va a tocar quedarse como iniciado Porque a mí esa mujer nadie me la gana No, 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 no... No, 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 no... Ahora sí, Andreita, va a ser tratada como una princesa. Pero no por Alejotor. Don Paco, ¿un préstamo? Mire, la verdad es que me da muchísima pena, no puedo aceptarlo, pero... Bueno, bueno. Bueno, ok, si usted insiste... Don Paco, muchas gracias. Únicamente porque se trata de una situación muy especial. No, 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 no. No, no, no. Tengo que salir el tonto ese en este momento. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mire, jensita, ayúdame. Yo, más bien, espero a ver qué pasa. Y más vale que pase algo, porque si no, mi Lord, mañana me mata. Pensé que te habías ahogado en el baño, baby. No te voy a dejar solo, Joey. ¿Sabes una cosa, Susy? Sí. Yo no sé qué fue lo que te echaste hoy, pero estás más linda que nunca. Ajá. Gracias. Estás espectacular. ¿Nos trae otro, por favor? No, no. ¿Qué te parece si seguimos esto en otro lugar? ¿En serio? Sí. Mira, en este restaurante todo el mundo nos conoce. Y la plebe no sabe identificar cuando hay una amistad inocente entre un hombre y una mujer. Claro. ¡Guau! Dame un minuto. Parfum, come here. Aquí está la llave del restaurante. Vaya sacando a la gente y cierre. Disculpe, señores, lo que pasa es que todavía hay clientes dentro del establecimiento. ¿No te escucho, imbécil? Que vaya sacando a la gente y cierre. Lo que pasa es que solo usted y don Sepul pues tienen la autorización para... ¡Shit up! ¡Le estoy dando la autorización! ¡Tonto de la cabeza! ¡Obedezco! Yes, sir. Fine. Okay. Okay. Okay, my baby. Vamos. Vamos. Sorry. Estoy un poco... Apóyate todo lo que quieras. George, se está sintiendo lo mismo que yo. Yo me lo estoy imaginando. Depende de lo que tú estés sintiendo, Dani. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Aló? ¿Cómo que...? ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, amor. Nada, aquí buscando trabajo. Estoy mirando en el periódico, pero no he encontrado nada que me sirva. ¿O es algún cargo para el cual no estoy calificada? Pobrecita, mi esposa divina Pero hay que perseverar, ¿no? Pues sí Amor, ¿y a qué horas llegas? Por eso te llamaba, mi amor, para que no te preocupes Esta noche tengo una reunión con los chefs Ay, amor, no me digas eso Me da un pesar que trabajes tanto Además, ya te estaba preparando una comida deliciosa No, 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 mi amor, no te preocupes Que la invitación es con comida y todo Bueno, amor, nos vemos entonces Cuídate Adiós Yo voy a poner a su disposición todos mis conocimientos musicales Para que grabemos algo y se lo mostremos al señor Zabat Él la va a contratar aquí en el restaurante, yo lo sé Ay, Ramis Ay, permiso Ay, perdón Ay, mi amor Papacito, qué bueno que te voy a tener solita para mí toda una noche Espero que me tengas una buena sorpresita, ¿no? Que más que yo, mi vida Sí Vámonos Chao, Daniel No hay derecho Y pensar que Claudia está dejando su vocación por este tipo Definitivamente Esta noche Esta noche Yo lo asesoré Ay, sí Ay, mi hijito, pero se cuida mucho, ¿sí? Sí Claro que yo sé que con usted no tengo que advertirle nada, pero... Si fuera Lucho Verdad, y a propósito de Luis, ¿dónde está? No lo veo desde que me se va arreglando Cuando llegué estaba dormido en el cuarto de Rita Ahí debe estar Sí, me quedo cansadísimo Hola, Katy Tenemos algo muy importante de que hablar usted, niño Luis, perdón ¿Se te desafó un tornillo que tenía suelto o qué? O sea, ¿tú cómo sabes que yo vivo aquí, que esta es mi casa Y entras aquí como Pedro por su casa, a mi casa? Lo de la dirección después lo hablamos, ¿vale? El punto es que tengo algo muy, muy interesante que tiene que escuchar ¿Sí? ¿Y qué? Es sobre Alejo ¿Alejo? ¿En serio, Luis? Luis, siéntate, ponte cómodo, habla Alejo está perdidamente enamorado de usted Pero no sabe cómo decírselo ¿De mí? Sí Yo me tengo que ir ya, ¿sí? No, pero un momentico, le falta el toquecito de elegancia Ya vengo Mijito, ¿y usted con quién es que va a salir? No, con una amiga por ahí, mamá Pero esa amiga debe ser muy especial y muy bonita Porque usted jamás se había arreglado así Sí, mamá Esa mujer es la más linda y más especial que he conocido en toda mi vida Pero es que es imposible lo que me estás diciendo, ¿sabes por qué? Porque Andrea me contó a mí que Alejo le había contado a ella que él estaba enamorado de otra mujer ¿Alejo le dijo a Andrea que él estaba enamorado de otra mujer? Sí, y parece que es de una mujer del pueblo Y Luis, yo sé que tú la debes conocer, estoy segura Luis, dime, ¿ella es linda? Katy, esta mujer no puede ser más linda que usted Porque es usted ¿Qué estás diciendo, Luis? Eso Que la mujer a la que se refiere a Alejo no es otra más que usted ¿Que yo? Ajá Mira, en 22 años de existencia Yo no he conocido a nadie que le mueva tanto el piso como usted lo ha hecho con mi hermano Se lo digo yo, que lo sé ¿En serio? Ajá